¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Hoy está de cumpleaños el pequeñito de la casa, Mateo Salgado. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que lo colme de muchas bendiciones. ¡Muchas felicidades! Hoy está arribando a sus 15 añitos de vida, Katherine Andrea Mendoza. Les saludan sus padres, hermanos, abuelos y toda su familia, y a quienes desean que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre, y que la pase de lo mejor. ¡Feliz tres añitos para Eliezer Fernando Carvajal! Deseamos que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hasta el negrito lloro queremos felicitar a Nelsi Noemi Flores, porque hoy está tirando la casa por la ventana. Les saludan sus padres y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus padres, amigos y toda su familia, queremos felicitar a Davido Seguera, porque está arribando 10 añitos de vida. ¡Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial! Hoy está tirando la casa por la ventana Estefan y Yamil Edmar Adiaga. ¡Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos! ¡Feliz cumpleaños para Laura Reyes, de parte de toda su familia y amigos, quienes desean que Dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón. ¡Que la pase de lo mejor! Hoy está de manteles largos el pequeño de la casa Alan José Martínez. ¡Deseamos que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor al lado de sus padres, hermanos y toda su familia! ¡Muchas felicidades para Denis González, que hoy está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le conceda a todos los anhelos de su corazón ¡Feliz cumpleaños! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños de este día!